de estupideces las que dice usted y eso que es médico, ay, no, mentiras, usted no es médico, no, usted le dicen doctor porque sí, porque como a los políticos le dicen doctor, mayor no saber por qué. Esta pichurria no cambia, ¿no? Bueno, vos verás qué vas a hacer, pero me vas a responder por la platica que me debes. Es como la cosa conmigo, ¿sí o no? Ay, padre, no, esto que... El man que va manejando era portero de ahí, ahora parece que es el chofer de la maluca esa. O sea que en ese carro viene la que toca llevarse. Ay, Dominguito, mi patoito, mi Dominguito. Ay, Sergio, como criminal. El día de la suerte, solo por el canal RCN Novelas.